La presencia de la Doña y Señora de esta ceremonia con Dios de la Virgen, Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Santa Tierra Pachamama, Santa Tierra Pachamama, Poderosa y Poderosa Tú, Poderosa Medicina Tú, Padre, Hijo Espíritu Santo. Vamos, vamos caminando, caminando y caminando ya. Pero siempre, siempre adelante, adelante y adelante ya. Adelante y adelante ya. La presencia de la Doña y Señora de esta ceremonia. Your beautiful, powerful, and playful spirit and medicine will always be alive within us and within our medicine.